En la calle Sauce, en su cruce con Mesquite, en la colonia La Primavera, en Puerto Vallarta, existe una única lámpara que no funciona. En respuesta a la petición de vecinos de la zona, CPS Noticias acudió para verificar la denuncia. Se pudo comprobar que en efecto la luminaria no funciona. En momentos prende y de repente se apaga. En ocasiones se vuelve una luz estroboscópica, pero en general es una lámpara fallida para dar luz a los vecinos. Los residentes de La Primavera han tenido que comprar luces LED para adecuar sus casas y así poder iluminar su entorno, con lo que pretenden evitar algún robo o accidente. Hay que señalar que sobre la calle Sauce, unos metros adelante, está la tienda de Liconza, que surte de leche a la población menos beneficiada, por lo que tienen que caminar muy temprano en total oscuridad para poder surtirse de lácteo, siendo este un riesgo a su integridad. También los vecinos nos dicen que a falta de luz se han suscitado algunos robos a personas como a casa habitación, siendo esta una gran preocupación para ellos, ya que a unos metros se encuentra una escuela secundaria y temen por la integridad de sus hijos. Han hecho varias denuncias a las autoridades municipales, pero ellos le echan la responsabilidad a la Comisión Federal de Electricidad creando un círculo vicioso y una nula respuesta. También reportaron que a un costado de la lámpara hay un gran árbol, que también aporta la falla de la luminaria por su frondosidad y en días de vientos estas ramas mueven el pesado tendido eléctrico que aquí se encuentra. Ante tantos reportes ya hechos y la nula respuesta por parte de las autoridades municipales, los vecinos exigen que se les preste atención ante estos problemas con los que viven. Asimismo piden, le agreguen un par de lámparas más, pues en unos sectores solo cuentan con una. CPS Noticias.